Hola Oriana, qué gusto tenerte aquí en el mes de la mujer en la mariposa, bienvenida a esta mini entrevista. Gracias, gracias. Oriana es bailarina de la compañía Gira Tango, Oriana cómo comenzaste aquí en este mundo apasionante del tango? Bueno, yo empecé con, de hecho este mes en una actividad especial del mes de la mujer de la Academia Gira Tango, ofrecieron unas clases especiales para mujeres, había un descuento o algo y bueno yo me metí porque bueno era algo distinto y bueno me metí con mi mamá, ahí comenzamos y bueno cuatro años después estoy, sigo aquí. Que atrapó el tango? Totalmente, totalmente. ¿Tú tienes formación en otras danzas? No, de hecho yo vengo del deporte nacional, yo fui selección nacional de atletismo en la especialidad de lanzamiento de martillo durante 12 años y justo me retiro y a lo mejor fue por esa misma necesidad de seguir en algunas disciplinas, no lo sabría decir pero empecé a acercarme un poco más al arte y bueno terminé en estas clases de tango y bueno el universo es maravilloso por alguna razón, entré en esto y bueno ahora sí, y a partir de aquí sí empecé a hacer un poco más de danza, a saber un poco más de danza, a hacer danza contemporánea. Bueno, yo juraba, yo juraba que tú eras bailarina de otro estilo. Bueno. Y fíjate, eres depotista, o sea. Claro, claro, pero bueno, siempre he estado en actividad física y no me pareció raro para nada entrar quizás de otra forma, obviamente con otros movimientos, con otra cadencia, otra delicadeza que claro, llevan tanto pesa, no creo que haya tanta delicadeza. Pero bueno y después aquí con formación de ballet, después un poco formación de danza contemporánea y bueno. Bueno, aquí te tenemos. Pues yo desde que te vi, creo que la primera vez yo dije, ella es bailarina. Me equivoqué, pero bueno, ahorita sí, bueno ahorita eres una linda y gran bailarina. Gracias. Ajá, Oriana, tú eres la ganadora de la última noche de ronda que nosotros hicimos, la decimosegunda noche de ronda categoría Tango Salón. En el 2019, tú junto con Moisés Fernández participaron y obtuvieron el primer lugar. ¿Qué significó para ti ganar ese primer lugar para ti ganar ese primer lugar? Bueno, yo había participado la noche de rondas anterior, también en una necesidad de, bueno, estar en las actividades de tango en Caracas y bueno, nos quedó como esa espinita de querer pasar a la final, de querer estallar allí de nuevo y bueno, en el año siguiente, este, entre Moisés y yo comenzamos a trabajar juntos y fue práctica, práctica, práctica y bueno, resultó en que anunciaron la noche de rondas y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Moisés también había participado en la noche de ronda anterior con otra pareja, este, y entonces, bueno, vamos a darle a ver qué tal. Nos preparamos, nos preparamos, estudiamos, hicimos clases y bueno, resultamos ganadores, resultamos pasar a la final que nosotros, bueno, la meta es llegar a la final, y resultamos ganadores. Oye, mejor, bien, excelente. Y a partir de allí, pues, nada, seguimos trabajando y seguimos haciendo tango y luego llegó pandemia, que creo que es otra pregunta por allí. Este, llegó pandemia y bueno, nos separamos, los también se separaron, continué, este, de mi parte, haciendo clases, teniendo formación, junto con Julio y Lionel, vía online, con otros maestros, vía online. Sí, porque fue el momento de la cuarentena estricta y todo el mundo estaba en su casa, y tú buscaste una manera de aprovechar ese tiempo para seguir tu formación en el tango. Claro, y también con otras formaciones a nivel, bueno, a nivel físico, entrenando, porque claro, que te detengan en tu casa, de repente, uno busca qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, entrenamiento en casa, ok, está bien. Y luego, como que comenzamos a ver más formación de tango, vía online, se abrieron esas puertas online, y bueno, las aprovechamos un montón, hasta que pudimos reencontrarnos. Sí, hasta que volvieron los abrazos, este, no, todo, como, exacto, todavía no como antes, pero volvieron los abrazos y volvió el reencuentro, que ese fue un momento maravilloso también. Fíjate, ajá, Oriana, en los dos últimos encuentros nacionales que ha organizado Gira Tango, han invitado, invitaron a Agostina Taccini. Sí. Con su propuesta de Tango Femme. Como mujer, como bailarina, en tu baile de tango, ¿qué ha aportado, qué aportó ese contacto con Agostina? Bueno, yo conocía, de hecho, cuando yo comencé en el tango, uno de una vez googlea y busqué en YouTube Tango, entonces aparece en Tango Escenario. Y la primera que me apareció fue cuando ganaron el mundial Axel Aracaki y Agostina Taccini, porque fue justo el año anterior, que fueron campeones mundiales. Y entonces, ay, eso es mi gusto, o sea, y empecé a investigar un poco más de ello, porque bueno, todavía no había nuevos campeones y, bueno, empezar a buscar por allí, ¿no? Y bueno, quedé con eso. Luego, cuando viene cuarentena, ella, yo la sigo por las redes, y ella de una vez lanzó su propuesta de Tango Femme. Primero desde ella, mostrando, y después lanzando clases, y yo, bueno, ok, y se ve interesante. Cuando en el encuentro la tuvimos invitada, pudimos ya ver a fondo, pude conocer más a fondo de lo que se trataba su propuesta, y lo de que era no solo un trabajo individual, porque en el tango muy bien se puede dar el concepto erróneo de que solo la mujer sigue, ¿sí? Entonces, desde su propuesta era buscar que la mujer fuera desde sí una protagonista en su baile, ¿sí? Y mostrarse desde lo que es ella, desde la esencia más pura de lo que es ella, y a través de otras herramientas, a través de otros géneros que exaltan quizás esa esencia de ser mujer, y ella lo combina junto con el tango, y fue maravilloso, fue maravilloso, también te da herramientas para que tú explores distintas cosas de tu cuerpo, primero desde el respeto y desde la autoestima, desde el autovalor, desde revisarte tú para poder después heredar esa maravillosa que eres por dentro, y fue muy especial, de hecho yo nunca, hasta ese momento nunca había hecho clases de técnica femenina o algo parecido, y bueno, tengo un poco más de otras cosas, no solo de tango, sino más de otras cosas, y fue genial tener esa experiencia, y de la mano de la creadora, y aparte que sigue investigando, ¿no? Entonces eso es lo rico también, de que no se queda allí, sino que no es un concepto, o no es una sola herramienta que te brinda ahorita y ya, sino que vas alimentando, te vas a dar una cajita y vas metiendo cositas ahí, herramientas que te van a seguir sirviendo, y fue maravilloso, de verdad. Sí, de verdad que fue, yo tomé las últimas clases también, en el último encuentro, y me encantó, de verdad que ella me encantó, y me parece una propuesta muy enriquecedora para las mujeres, sí. Oriana, tú haces tango salón y tango escenares, ¿con cuál de las dos te sientes más a gusto o disfrutas de las dos, o con cuál de las dos tienes más expectativas? La verdad es que las dos, o sea, no es algo de que yo te dijera, prefiero esto que aquello, este, porque en tango salón siento más, un trabajo más individual, y un trabajo más de, con la pareja, con el otro, más introspectivo, se podría decir, este, y con el tango escenario es algo más de, mostrado. Este, claro, creo, y he estado revisando eso también, por qué me atrae tanto el tango escenario, este, por esa misma necesidad de antes de, bueno, uno está en competencia, en una competencia deportiva, y tienes esa experiencia de que te están viendo competir, de que tienes tantos intentos para lograr la marca, de que estás allí tú sola y todo está a tu alrededor, de hecho, en los Juegos Nacionales, en los Juegos de Juegos Nacionales, tienes cámaras de las televisoras alrededor, y no se me hizo extraño, estar luego encima de un escenario, claro, es extraño, sí, estar en tacones, en vez de hacer esa parte deportiva, pero no se me hizo extraño esa exposición, y bueno, mostrar algo que amo, que adoro, que trabajo, por hacerlo siempre mejor, pues, es un valor agregado. Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Está muy bien. Y qué proyectos tienes en este momento, con el tango, con el trabajo que tienes en la compañía, qué cosas vienen por ahí? Bueno, te puedo decir, como lanzar unas cositas, unos destellos de cositas por allí, este, bueno, seguimos trabajando en el tango salón, nosotros bien, bueno, damos clases de tango salón, tanto para principiantes, como para intermedios de ahí, personas para bailarines avanzados, este, ahorita estoy también formando parte del cuerpo de profesores de Gira Tango, y enriquecer esa parte, seguí trabajando en lo que es el tango salón, también trayendo acá informaciones nuevas, informaciones fresquitas de profesores, maestros argentinos, que han estado elaborando nuevas formas de enseñanza, y enriqueciendo de parte de, bueno, quizás de, desde la parte dancística, desde la parte técnica de danza, que está en parte de la ciencia, lo que es la biomecánica, para traer un nuevo contenido y traer unas nuevas propuestas de formación. Para seguir evolucionando. Exactamente. Y, bueno, seguir trabajando en el tango escenario, de hecho, bueno, tenemos varios shows, tenemos el Parifón en Puerto, uno de los más importantes es el Incontro Nacional de Tango, que se empieza cada año, y bueno, ahí ya, verano, del trabajo. Claro, desde ya se están preparando. Desde ya nos estamos preparando. Muy bien. Bueno, Oriana, me encanta que hayamos tenido este encuentro. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este mes de la mujer y media de lo que es la actora por la paz. Música 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 Música